Carlos Jauregui, 22 de septiembre de 1957, La Plata, 20 de agosto de 1996, Buenos Aires. Gay, activista, primer presidente de la comunidad homosexual argentina y fundador de Gays por los Derechos Civiles. Carlos Jauregui representa el padre del activismo LGTB de Argentina. Fue quien trajo desde Francia, después de haber participado en la marcha LG en ese lugar, fue quien lo trajo y dijo lo mismo tenemos que tener en Argentina. Fue el primero de los militantes, podríamos denominar hoy LGTBI no binarias, en aquella época ni siquiera nos nominábamos así, que entendió que la visibilidad y la militancia iban de la mano. Era una persona que entendía políticamente cómo accionar y creía, creía en ese momento, que a través de la justicia y el reconocimiento de las leyes y la derogación de otras leyes, podíamos avanzar. Creo que eso es el camino que hasta hoy se siguió y con excelentes resultados. Yo conocí a Carlos Jauregui en circunstancias muy especiales, a inicios de la década del 90. Para mí Carlos en principio fue un visibilizador, nuestro visibilizador, el visibilizador de una nación oculta debajo de la nación oficial. Y en este sentido trabajó como nadie. Creo que el mayor legado que primero nos compartió a las compañeras y compañeros que militamos con él, y luego ese legado fue perdurando por los años y empoderando a las diferentes vanguardias del colectivo LGTBI no binaria, que fueron apareciendo generacionalmente. Creo que es el legado de la visibilidad, ¿no? O sea, la visibilidad como herramienta política, la visibilidad como empoderamiento. Creo que la figura de Carlos Jauregui hoy es el de una referencia, una referencia que es ineludible, al que muchos y muchas van a recurrir para recordar frases, anécdotas, momentos, donde se fue construyendo esta visibilidad y mucho de lo que podemos gozar hoy como derechos. El legado y la enseñanza que le dejó Carlos tiene que ver justamente con esa experiencia, ese renacer y esa búsqueda de dedicarle su vida a construir un mundo mejor para todos y todas. Un mundo donde quienes fuéramos diferentes pudiéramos educarnos igual que los demás, en sentir orgullos de ser quienes somos, en sentir orgullos de formar parte de una sociedad diversa y una sociedad que abraza la diversidad como sustento fundamental de su estructura. Carlos tenía una presencia muy fuerte, muy fuerte porque fue una de las primeras caras visibles para los medios de comunicación en Argentina con respecto a nuestros derechos. La chat tenía un proceso muy interesante para formarnos en esto que tiene que ver con la comunicación, que era discutir, debatir, sentarnos a ver cada aparición televisiva o radial y pensar el mensaje. ¿Qué queríamos decir? ¿De qué manera? Quisiera que vayamos a YouTube y que veamos los talk shows que se hacían por aquella época. Eran increíbles porque gays, lesbianas y trans estaban sentados en la tribuna y los panelistas eran expertos, abogados, psicólogos, médicos, que ya te imaginás las barbaridades que podían decir sobre homosexuales, lesbianas y trans. Y nosotros, los protagonistas, estábamos en la tribuna hasta que Carlos tomó la palabra e hizo ver, hizo valer, hizo escuchar. En este sentido de la visibilización, para mí es el gran pionero lejos, digamos. Me parece una figura en ese sentido importantísima. Cuando hacía la prensa, siempre tenía que pensar que tenía que haber un gay, una lesbiana y una trans en la parte de atrás, cuando estuviéramos hablando. Tener esa imagen de las cuatro patas de la mesa, como siempre decía. Yo creo que él, el trabajo de Carlos, guardaba un poco las semillas de estos logros y él lo vería como una gran recompensa a lo que él dedicó su vida. En el tema del matrimonio igualitario, de su propia experiencia, después de la muerte de su pareja Pablo, quedando indefenso y quedando completamente dependiendo de sus amigos, le hizo reflexionar. Él nunca había sido un gran fanático del matrimonio como institución, pero tuvo que reconocer que la fuerza legal de reconocimiento de las uniones era importante para que las parejas viudas no quedaran desválidas. Ahora, creo que de ninguna manera es Carlos Soro. El movimiento por los derechos LGBTQ en Argentina tuvo grandes protagonistas, mujeres, varones y compañeras trans y travestis. La ley de matrimonio igualitario y de identidad de género son ejemplos en el mundo. Entonces creo que tenemos que estar muy orgullosos de todo eso y que por supuesto no empezó en el 2010 cuando se logró matrimonio igualitario ni en el 2012 identidad de género. Viene mucho más atrás. Viene de los años 70, viene del Frente de Liberación Homosexual y de cómo se fue reconvirtiendo esa batalla dicha en muchísimos términos y muchísimas personas. Creo yo que si Carlos hubiera venido y ojalá estuviera acá, estaría peleando, hubiera peleado junto por esas leyes. Y si lo pienso en el día de hoy, sabría que estuviera peleando junto a las personas trans hoy y a las niñeces por una reparación histórica. Y ahora estamos en la tercera fase que me parece a mí que pasa mucho por algo así como, no sé si la expresión es muy feliz, pero por gestionar derechos sociales, ¿no? Y ahora tenemos las luchas muy visibles del cupo laboral trans, ¿sí? Y el acceso a la salud de las comunidades trans. Ojalá el futuro del colectivo LGTBIQ y de la militancia y el activismo LGTBIQ siempre recuerde a Carlos. La memoria histórica, la política de tener una memoria histórica y de la genealogía tiene que ver con reconocer nombres que ya no están, nombres que están perdidos. No solo el de Carlos, hay muchos más. Y me parece que, nada, que el Congreso, el Honorable Congreso de la Nación de la Argentina ocupe el día 20 de agosto en recordar a Carlos. Es todo un gesto de cómo las cosas han ido cambiando. Gracias también a ese primer grito de lucha y de reclamo que dijo Carlos Jaurei en los años 80 y 90. En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Uniendo voces Diputados Argentina La